Lo del sargazo es un asunto menor. Este problema heredado, como otros, se han magnificado para cuestionar al nuevo gobierno. O sea, el Estado no es un asunto de cuánto se va a invertir. Es una decisión del Estado mexicano de ayudar para atender este asunto con todos los recursos que se requieran. En ese sentido, se anunció que el gobierno federal destinará recursos para combatir el sargazo en Quintana Roo. Tenemos hoy, el día de hoy, 52 millones de pesos ya la Secretaría de Marina, que es la que tiene liderazgo. No vamos a comprar sargaceras, ni vamos a licitar ni nada por el estilo, empresas que pongan barreras ni nada, porque eso no sirve. Vamos a construir la Secretaría de Marina, tenemos astilleros, tenemos ingenieros navales, vamos a diseñar, que ya lo tenemos, un diseño de una sargacera muy parecida a las que están en el comercio. Lógico que si una sargacera afuera vale 15 millones, a nosotros nos puede costar entre 6 y 8 millones de pesos. Con este presupuesto se construirán cuatro sargaceras, se comprarán una barredora y barreras de retención de sargazo, así como equipo para el personal en operación, y se instalarán dos escarterómetros que servirán para detectar la mancha de sargazo que se aproxima a las costas del Caribe mexicano. En materia directa, en cuanto a ocupación hotelera, no hemos tenido una afectación. La ha habido en los servicios que se dan en la playa, principalmente los tours, los clubs de playa, los restaurantes a los lados de la playa, que son quienes realmente han resentido esta situación. Desde Cancún, donde se realizó la reunión del Gabinete de Seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que gracias a la coordinación que existe entre el gobierno federal y el de Quintana Roo, la violencia en este estado ha disminuido en los últimos meses, en especial los homicidios que se redujeron a la mitad. Había un promedio de dos homicidios diarios en Quintana Roo, y se ha logrado algo muy importante, reducir el número de homicidios a un promedio de uno diario. Esto es bastante alentador. Nosotros hacemos un reconocimiento al trabajo que están llevando a cabo las autoridades locales, encabezadas por el gobernador Carlos Joaquín. Con información de Susana Cerezo, Notimex.